Bueno, antes de seguir, lo que vamos a hacer es esta cabecera de aquí transparente, ¿vale? Para ello, vamos a... Para ello, lo que tenemos que hacer es editar la página en sí. Así que vamos a Páginas, nos vamos a Galería, Editar, y dentro de Editar Galería, tenemos aquí Apariencia de la página Fondo de la cabecera, vamos a ponerlo transparente, ¿vale? Le damos a Actualizar Para actualizarle, sigue el diseño, y si nos vamos aquí Veremos como el fondo se pone transparente, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, ya podemos seguir, vamos a añadir un texto aquí en esta sección, pero lo primero que vamos a hacer es editarla, ¿vale? Vamos a editarla, Vamos a hacer que el ancho sea Full Width y el efecto de animación pues un Fade In de uno durante un segundo, ¿vale? Seguimos para modo de fondo, Full Cover y luego Text Align, Center y ahora una cosa, si nos vamos aquí abajo del todo Additional CC Class voy a escribir Animated VG creamos, al principio se ve acordar, una serie de colores para los fondos animados pusimos un color, otro color que iba cambiando, ¿vale? Pues esto se refiere a eso exactamente que creamos entonces ¿Ok? Bueno, ahora vamos a una vez que hemos puesto el fondo lo guardamos y vamos a poner en esta parte que tiene el color ¿Veis cómo va cambiando? color animado vamos a poner un texto ¿Vale? Ponemos aquí y escribimos un texto Siente la belleza de nuestros diseños Entra en nuestro mundo Únete a nosotros y empieza tu camino en internet por ejemplo esto va a tener título 2 negrita y central luego vamos a meter un botón botón el texto va a hacer conecta con nosotros y el estilo large, grande, outline ¿Vale? Vamos a insertar y lo centramos con esto hemos terminado el texto le damos a guardar pues no hemos terminado hay que darle al texto otra vez hacemos doble clic nos vamos a styling nos vamos al padding metemos aquí 30 y en el otro vamos a poner 30 por arriba y 10 por abajo ¿Vale? y le damos a guardar ahora si hemos terminado con el texto seguimos ahora vamos a introducir otro texto la siguiente en el cual vamos a escribir diseño bonito ¿Vale? va a tener formato de título 1 centrado negrita y luego nos vamos a ir a styling y le vamos a poner un padding de como padding le pongo 460 arriba 460 abajo le doy a guardar y ahora en esta sección digamos donde tiene este texto vamos a introducir una imagen ¿Vale? estamos aquí en la sección completa editar opciones y vamos a introducir la imagen seleccionamos como foto de fondo vamos a subir gallery background 2 esperamos un momento que se suba la foto ya se ha subido y en background mode le ponemos parallax scrolling y le damos a guardar y con esto le damos a guardar lo que nos queda es meter la galería ¿Vale? que es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo